Paco se pueden ir como el cuento, contentos y felices Paco Y a comer perdices hermano, los jugadores han salido al campo con un objetivo claro y no han fallado, hay que felicitarles Sibasaki, parecía que entraba pero lo ha evitado, que pedazo de parada Cuatro, 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 la saca el portero No metió bien el pie y el balón salió mordido El meta cumple con su deber y detiene ese balón Si Manolo estaba bien colocado y no ha tenido problemas para evitar Podría haber una buena ocasión Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa Usami Gol Y llega el primer Buen balón a la zona de peligro No duda ahí Gol, 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 gol Y con este gol se ponen dos por encima del marcador Pase peligroso Y el cancerbero entra en escena y detiene el cuero Si Manolo una parada rutinaria para él Supera su Lanza portería El portero ha estado espectacular en esta acción No No ¡Gracias!